Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el periodista César Gidebran en su semanario Los 13 le cantó sus verdades a la fiscal de la nación y a la presidenta de la república. Él indicó que son tan amiguitas que bueno, pues la presidenta en vez de ir a un interrogatorio por la fiscal más bien fue como una visita social. Esto no es televisión, esto es al final el monólogo de un director tratando de decir lo suyo desde un punto de vista muy heterodoxo. Somos los herejes de la prensa y como somos los herejes de la prensa publicamos portadas como esta, ¿no? Los únicos que hemos dicho que fue una farsa. Sí pues, sí pues, porque fue una farsa. Va la señora presidenta, la recibe la señora fiscal, su gran pata, su adú, su une y mugre y por supuesto le hacen las preguntas más benévolas, generalistas, cómodas, que usted pueda imaginar. Y la señora presidenta, como dice la bajada de nuestra nota, farsa montada, muestra unos supuestos mensajes enviados desde su celular para advertir que no se haga un uso excesivo de la fuerza. Pero esos mensajes, esos chats que se los manda a alguien, los manda seis días después de las muertes ocurridas en Huamanma. Seis días después de los diez muertos de Ayagucho, manda, dice ella, unos chats en donde recomienda que no se use excesivamente la fuerza. La fiscalía no le pide el celular para comprobar si esto es una impostura cibernética hecha por cualquier técnico más o menos avesado. No le pide el celular, la señora se va con su celular. Y además la fiscalía acepta que la señora o el abogado, ambos, se acojan al derecho al silencio ante las preguntas que iba a formular el procurador general del estado y que se negó a formular en vista de que la señora dijo esas preguntas por si acaso no las voy a contestar. Me acojo al silencio. Desde luego que la parte civil, o sea, Gloria Cano, representando a las víctimas, no pudo intervenir. Estuvo ahí, estuvo ahí, pero no pudo preguntar. Esta farsa, que es la que se pretende presentar como el cumplimiento de la ley por parte de la señora presidenta. Y claro, el diario semi-oficialista Perú 21 lo tituló así No, yo no ordené matar a nadie. El diario semi-oficialista Perú 21 sacó este titular. Claro, hombre, quien dice que usted ordenó matar. Usted creó el escenario en donde era posible justamente que las fuerzas del orden dispararan de modo indiscriminado, juego a discreción, con AKM's. Porque claro, si dice que van a enfrentar a terroristas, a senderistas, a delincuentes, la predisposición de las fuerzas del orden ante cualquier embestida es disparar y disparar a matar. Y disparar inclusive a gente que no estaba ni siquiera en las cercanías del núcleo duro de la protesta, como se ha visto. Estos muertos siguen ahí pendientes, por si acaso. Estos esqueletos no cesan. No pueden ser marginados. No importa si nos vamos de la Comisión Interamericana, si no nos vamos, como dice la ultraderecha, que quieren largarse de la OEA, si es posible, con tal de que no se metan con sus muertos. Por si acaso, esto está ahí. Es un pendiente, señora Presidenta. Es un pendiente. Bueno, amigos, y tiene razón el periodista César Hiderban cuando dice que las muertes no se olvidan. Y es muchas veces un pueblo que no lo entienden en el departamento de Puno y más aún lo critican por haber el día de la bandera portado banderas de color negro con blanco. La sangre derramada jamás será olvidada. Es el lema de este departamento que ha sufrido una masacre. Masacre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de que deberían de responder y también se tiene que ver quiénes son los responsables de estas muertes. Bueno, amigos, déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis, cama.